Raimundo Cruz, entrevista a... Diputada Cristina, muy buenas tardes. Raimundo Cruz le saluda, gracias por tomar la llamada. Raimundo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Para servirte a ti y a tu auditorio con este... 55 ciudades del país le escuchan en este momento. Oiga, pues resulta que creo que todo mundo ha sido, pues, pues, indagado, investigado, ha sido, pues, ya no hay secretos para nadie y hoy le tocó al grupo interdisciplinario de expertos independientes. El espionaje a todo lo que da. Pues mira, deja de que haya secretos o no. Esto es una clara violación a los derechos humanos. Es que no hay secretos, diputada, ¿eh? Ya no hay secretos, o sea, si nos están fiscalizando así... Fue una persecución, una utilización de esta información que se tiene, información delicada para los fines que, pues, parece al gobierno le convienen en una, en lo que nosotros vimos con el que hizo una persecución del gobierno federal ante un organismo internacional que venía a coayuvar, además, a todos. Entonces, el propio gobierno federal que fue invitado a coayuvar y que posteriormente, pues, se volvió incómodo para ellos y que, si nosotros recordamos, hubo una campaña muy intensa en medios de comunicación con algunas organizaciones que se llaman defensoras de derechos humanos, como la señora Wallace, en donde se descalificaba. Y ahora, con esta información que tenemos, pues, también sabemos que estos integrantes, estos profesionales de los derechos humanos de la antropología forense, de diferentes áreas, pues, fueron, sufrieron esta vigilancia absolutamente alejada de la ley, una vigilancia que, además, pone en riesgo, de manera muy grave, el derecho internacional, todos los convenios que tiene firmado el gobierno mexicano, pero, además, que nos habla de una lógica perversa del gobierno federal de mantener vigilados a aquellos que le critican, que le cuestionan o que demuestran cómo sus mentiras, cómo esta verdad histórica construida con Murillo Karam, se venían cayendo pedazo a pedazo. Oiga, podría pasar aquí con personajes, actores de la sociedad mexicana. Lo que sí pega es que este grupo interdisciplinario de expertos independientes mundial, pues, ya se hace un escándalo que va más allá de nuestras fronteras. Esto ya se hace un escándalo internacional. Ya no queda solamente en casa. Así es. Es con los propios países de los que son ellos, de donde vienen. Pero también recordemos que son organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la propia Corte, todos quienes están involucrados y pendientes de este caso, y en donde el gobierno mexicano, de una manera muy torpe, de una manera irresponsable, de una manera ilegal, agredió los derechos humanos de estos representantes de los organismos internacionales. El gobierno mexicano, el Estado mexicano, persiguiendo a defensores de derechos humanos. Es sumamente grave y nos pone en un papel muy comprometido la irresponsabilidad con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto está actuando. No solamente violan los derechos humanos sistemáticamente en el país. No solamente tenemos un estado de alerta de violación a los derechos humanos, sino que a los organismos internacionales que vienen a coayuvar, los agreden. Oiga, ¿qué sigue, diputada? ¿Qué sigue? Nosotros estamos pidiendo que se haga una investigación a fondo, que el gobierno federal explique esta contratación de este programa, que es absolutamente ilegal, que se aclare, obviamente, quiénes son las dependencias que estuvieron involucradas, porque además se erogó caso, lo hicimos, gastaron en algo absolutamente ilegal. ¿Y gasto multimillonario? Claro, multimillonario. Persiguieron defensores de derechos humanos. Es decir, están violando los derechos humanos. Están investigando o espiando a las víctimas también, revictimizando. Y algunos de nosotros, que bueno, ya nos hace raro que de repente cuando queremos presentar algún punto de acuerdo o algo en contra de alguna autoridad, inmediatamente a los 15 minutos tengamos informes en nuestro territorio como si se les hubiera olvidado. Nosotros ya lo sabíamos que era una posibilidad, pero ahora que sea tan evidente que sí están haciendo y que, como tú lo dices bien, Raimundo, que este tema nos vaya a afectar internacionalmente a las relaciones que México tiene con los organismos defensores de derechos humanos, es algo que nosotros tenemos que atender de manera urgente. Creo que este es un tema que da todavía mucho para hablar, para discutir, para señalar. Creo que es apenas la punta de la madeja. Ojalá nos permita, diputada Cristina Gaitán, poder seguir platicando con usted porque creo que esto va mucho, mucho de cámarle todavía. Y yo te diría, la punta de la madeja se llama Tomás Cerón. Tomás Cerón a quien obstaculizó todo el proceso de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, pero que además fue nombrado como responsable, secretario técnico de la máximo organismo de seguridad pública de este país y que fue el que contrató. ¿Y Tomás Cerón ya ni está? No, Tomás Cerón sigue ahí, Tomás Cerón fue nombrado por Enrique Peña. Así es, correcto, correcto, sí es cierto. Tomás Cerón está ahí tan tranquilo, tan tranquilo. Entonces la punta de la madeja empieza ahí, por lo menos ahí es un cabo que tiene esa madeja. Vamos a ver en qué termina todo esto. Diputada Cristina, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Raimundo. Hasta luego.